hola qué tal cómo están espero que todo muy bien la verdad estoy muy feliz de estar hoy aquí con ustedes de compartir 26 años de historias de momentos de evolución de trascendencia de transitar un camino la verdad maravilloso y bueno antes que nada me quiero presentar para los que no me conocen mi nombre es nicolás y regio soy general manager en perú y vamos a hablar hoy sobre un tema que es simplificando la complejidad antes de comenzar quiero que por favor y los invito para que vayan y consuman este tema también de simplificando la complejidad una exposición que dio el año pasado de hecho en el aniversario número 25 mauri mauricio portela gm en brasil y él hizo una definición técnica y abordó algunos conceptos le dio valor al negocio desde esta óptica de simplificar la complejidad y una definición sobre la consultoría que la verdad me parece supremamente interesante por eso mismo no voy a abordar ciertos temas que ya se tocaron en esa en ese momento en esa ocasión en esa oportunidad entonces hoy quiero trasladarles otro mensaje con otros puntos de interés bueno ustedes han visto este charla quizás en algunas de las presentaciones de la compañía misma ocasión en la página web pero cuando abordamos el tema de simplificar lo complejo miramos múltiples geografías y ustedes imagínense por ejemplo el abordar un proyecto que cruce todos estos países sí entonces cuando pensamos en eso diríamos es supremamente complejo el poder administrar o gerenciar la estrategia la operación el negocio la operatividad misma de el proyecto no entonces sobre esto se soporta básicamente conceptos que también se están desarrollando el día de hoy con mucha más profundidad yo simplemente estoy abordando de manera general porque me quiero centrar realmente la parte de el concepto de simplificar lo complejo y es por ejemplo cuando miramos nosotros uno de los pilares de negocio a nivel de cross border el gestión de proyectos a través de unidades de negocio que operan en toda américa latina sin importar de hecho la geografía no entonces hoy vemos que muchos proyectos son gestionados y desde estas unidades de negocio no vemos por ejemplo la parte de el ser nativamente digital no o sea y cómo se integran soluciones que dan respuesta a esta parte omnicanal no vemos la parte del data driven por ejemplo el medir todo lo que queremos hay un una frase que se me quedó de hecho el hilo de hecho es tuya de lo que no se mide no se ve entonces la verdad esto es un pilar fundamental para poder paquear todo el negocio y toda la operación y vemos por ejemplo un pilar importante de somos ese reflejo del cliente no y acá y más adelante voy a abordar otro tema con respecto al cliente y de cómo lo veo yo desde la parte del ecosistema no entonces tenemos cuatro pilares y abordamos el tema bueno cómo simplificar esta complejidad pensando en ese proyecto que va a cruzar todas las geografías donde tenemos presencia a través de conceptos como el ser cross-border la trae data driven el tema de nativamente digital y cliente y somos el cliente no entonces hoy se va a estar desarrollando de todos estos pilares yo voy a estar más concentrado en la parte de simplificando lo complejo entonces el primer punto que traigo es el ecosistema yo creo que es importante entender ese ecosistema de industria adquirido de negocio necesidad de cliente capacidades herramientas un montón de factores que se tienen que tener en cuenta dentro de ese ecosistema entonces yo veo el ecosistema como 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 circular o sea todo lo que compone que es lo que está dentro de hecho dentro del ecosistema y observamos nosotros el cliente y yo creo que acá dentro de este concepto de cliente hay un paralelo entre el tema del empleo y experience aquí hablamos por ejemplo de nuestra gente cuando abrazamos el concepto por ejemplo de oper y expert y por el otro lado el tema del costumbre experience nuestros clientes y el cliente de nuestro cliente entonces fíjese en que es un tema bastante complejo y de abordar pero nosotros simplificamos eso dentro de nuestra organización como lo hacemos de hecho participamos y co creamos no solamente con nuestra gente sino con nuestro cliente y con el cliente de nuestro cliente no sea en mirar cómo simplificamos por ejemplo procesos canales de atención cómo abordar mejor la venta la capacitación y esta necesidad que hay dentro del ecosistema no como nos adaptamos a estos cambios no que suceden frecuentemente dentro de la industria y cómo podemos llevar esto a un mejor uso no porque siempre hablamos de una inversión en tiempo en personas en recursos y hay que ver cómo usamos y destinamos de manera eficiente esos recursos no y finalmente el cómo evoluciona no entonces esto es una gran matriz que podemos ver de cómo este ecosistema y se aborda y se abraza bajo el factor de la experiencia también no porque al final siempre hablamos de experiencia y cuál fue la experiencia del cliente cuál fue la experiencia con respecto a la simplificación a la evolución o sea hay un montón de factores que se englobalan alrededor de este ecosistema yo creo que traigo este tema del COVID porque siento que hay un antes y un después la pandemia creo que nos hizo repotencializar ciertas condiciones que tal vez muchas compañías no no tenían en cuenta antes de la pandemia y yo creo que acá es importante marcar que nosotros como compañía nosotros como marco estábamos dando saltos tal vez discretos y tal vez unos muy agigantados con respecto a la transformación digital entonces cuando llega el COVID y de hecho acá hay un mensaje esto lo traigo de hecho de la NRF y esto es una presentación que de hecho dio un mix Joel que me encantó de hecho porque él hablaba por ejemplo de estas mesas de trabajo donde se hablaba por ejemplo de la transformación digital no en que esto se veía años o sea uno decía esto va a suceder en el 2023 es por ejemplo y vimos que llegó el COVID y en cinco meses se contrajo absolutamente todo y en estas mesas de trabajo por ejemplo decían no veo por qué cambiar ahora entonces muchas campañas sufrieron y de hecho no estaban preparadas para esto y por eso pues de hecho desaparecieron no de de la del mercado entonces acá hay un punto de como marco de hecho dentro de no solamente porque aparece el COVID sino de hecho desde muchísimo antes veníamos nosotros en esto que les vengo contando de de una transformación no solamente a nivel digital sino a nivel interno y soportamos toda esa transformación en una metodología creo que esto ha sido como uno de los factores clave a nivel de proyectos a nivel de empresa de poder tener un conocimiento aplicado en la forma en que nosotros operamos eficientemente entonces aquí hablamos por ejemplo de procesos de calidad de poder estandarizar estos procesos el poder auditar esos procesos a nivel interno el poder medir el nivel de satisfacción tanto interno como externo como externo tener un control de calidad el poder tener información que nos permita a nosotros tomar acción el poder entender por ejemplo los capidades del management o los capidades del negocio a nivel operacional de proyecto a nivel organizacional la inteligencia como servicio hablamos de inteligencia artificial y hemos venido incorporando de hecho dentro de la compañía múltiples soluciones que hoy dan respuesta a poder trabajar eficientemente en el campo y en el back office y el poder tomar mejores decisiones en las mesas de trabajo y de hecho también direccionar de mejor manera a nuestros recursos no y una metodología administración de proyectos algo que hemos aprendido nosotros es esta adaptación y uso de metodologías por ejemplo ágiles para poder mejorar el performance de los proyectos el poder uno subir a plataformas que administren mejor los proyectos para reducir de hecho tiempos operativos son tiempos muertos entonces esto nos ayuda a mejorar acuerdos de niveles de servicio y tener por ejemplo documentado los proyectos a través de algún documento no sea el acuerdo que tenemos de hecho con nuestro cliente y hay un factor importante y es el tema del desarrollo el recurso mar creo que cuando hablamos de planes de carrera de entrenamiento de comunicación es toda respuesta de manera envolvente y con mucho movimiento a la manera como nosotros operamos como compañía bajo una metodología otro pilar importante es la promesa de valor yo creo que acá esta matriz nos deja ver por ejemplo en una línea de tiempo con respecto a la ejecución este nivel de servicio de calidad y esa mirada en la competitividad con respecto a un proyecto a un cliente a una marca al mercado mismo entonces aquí podemos nosotros identificar bajo ese esquema que el cliente busca muchas veces en cómo poder nosotros por ejemplo con ese conocimiento y con esa materia primaria mantenimiento sin bajar los niveles de calidad el poder plantear una estrategia que pueda llevarse pues a una consecución y por ende a unos resultados entonces aquí logramos nosotros esa medición y ese mantenimiento de crecimiento y evolución con respecto a los resultados entonces esta promesa de valor realmente ha sido muy bien recibida porque nos ayuda a simplificar muchas veces las expectativas que se tienen con respecto a cualquier de cara al cliente en un mismo caso de hecho para utilizarla internamente como compañía no voy a hablarles sobre excelencia operacional es algo que a mí la verdad me encanta esta parte de simplificación y de gestión porque creo que esto da respuesta a muchos factores que hemos venido nosotros atravesando entonces les voy a dar algunos ejemplos por ejemplo cuando hablamos en una cultura de ventas no el poder definir perfiles profesionales y hablamos por ejemplo de estos perfiles y profesionales que necesitan por ejemplo actuar en canales de venta física y digital en ser expertos por ejemplo en multiplicar los necesidades de la marca en poder aplicar estrategias que ayuden por ejemplo a mejorar los modelos de productividad y que esté enfocado en la venta sin perder el valor y por supuesto el propósito de la marca no entonces acá miramos también nosotros bajo ese concepto de cultura de ventas el cómo impulsamos nosotros a través de herramientas la capacitación en mantener un equipo actualizado tener un equipo motivado entonces esto permite de alguna manera tener esta interacción humana con nuestros clientes con nuestra gente dentro de ese ecosistema y por supuesto hay una conversión en venta y de experiencia no y hay unos beneficios que por supuesto abrazan a todo el a toda la compañía no ahora bien ustedes se preguntarán y bueno cómo logran de pronto llegar a ese tipo de perfiles no entonces algo que hemos logrado por ejemplo este es otro ejemplo dentro de marco y desde la parte de talent nos apalancamos sobre esta solución sobre esta plataforma que es andy que básicamente revolucionó un proceso de reclutamiento y de selección de talento no y esto ayuda a aumentar la eficiencia operativa a través de la inteligencia artificial entonces que nos permite esto y que nos beneficia en ahorrar costos eso también es simplificar tiempos eso es simplificar y por supuesto aumentar el éxito profesional de la contratación entonces vemos candidatos más adecuados de acuerdo a nuestra búsqueda o a nuestra necesidad entonces una de las características por ejemplo esta plataforma y pues sé que se va a abordar de pronto en otro material en otro contenido de hecho está el marco de university también o sea para que puedan digerir poco más está esta información el poder tener estos candidatos con las características que necesitábamos y con un ranking de hecho hacia la operación o para poder dar respuesta a los proyectos otro ejemplo de simplificar lo complejo la pandemia nos hizo ver y yo les mostró por ejemplo el chart de lo que hacemos nosotros de hecho en el 95 y bueno toda la parte de crecimiento a nivel de geografías y el administrar de verdad una pandemia es supremamente complejo pero en marco encontramos de manera muy simple el poder medir dos factores que eran supremamente claves para nosotros cuando la pandemia inició y que nos hizo ver de manera general el poder tener un estatus de la salud de la gente y las herramientas de trabajo que necesitaba nuestra gente entonces este tipo de cosas nos hacen de hecho desafiarnos porque al final tenemos una herramienta que nos permite tener un protocolo hacia la industria porque muchos puntos de venta y de hecho ustedes que consumen hoy en día este esta tarjeta para poder tener como el monitoreo pues nos permite de hecho tener hacia el retail por ejemplo hacia los canales donde estamos nosotros presentes esa información y el poder tener un seguimiento a través de esta plataforma entonces la verdad esto es un hito histórico bajo la crisis sanitaria que hay en el mundo y que nosotros como compañía lo simplificamos y lo llevamos hacia la gestión de cómo poder controlar y acompañar a nuestra gente en medio de la pandemia a través de un proceso plataformizado marco y university realmente marco y university se convirtió en la manera de cómo poder nosotros autogestionarnos el cómo poder nosotros adquirir competencias a nivel soft y a nivel hard y el poder generar conocimiento entonces la verdad el poder tener una universidad corporativa que abrace hoy todos los países donde nosotros tenemos cobertura y todos los recursos puedan subirse y consumir ese contenido la verdad es muy valioso otro ejemplo que les traigo y es tal vez ustedes no conocen mucho el tema del proyecto que tenemos nosotros por ejemplo a nivel de venta directa y acá tenemos por ejemplo el mapa de experiencia a nivel de un supervisor sí entonces qué hacemos nosotros a través de este mapa de experiencia y dentro de lo que nosotros simplificamos en medio de toda esta parte compleja porque ahora es un proyecto demasiado complejo que tiene muchas instancias y muchos factores pero algo que nosotros comprendimos dentro de este proyecto es la tecnología las personas el conocimiento y la simplificación para optimizar el performance del día a día para que el supervisor se pueda concentrar realmente en el negocio entonces aquí por ejemplo nosotros vimos las bases de datos que se tienen cómo se pueden gestionar de dónde vienen por ejemplo los leads que muchas veces surgen de redes sociales y los leads que surgen de manera natural por la gestión que hay en el campo no entonces todo esto lo llevamos hacia una plataformaización donde hoy tenemos por ejemplo información rica y relevante de un negocio la verdad tenemos un banco de datos donde nosotros podemos hoy direccionar mejor el performance de el supervisor no y todo esto lo llevamos de hecho hacia un reporte de analytics entonces en tiempo real se está consumiendo información sin importar por ejemplo la fuente de la base de datos entonces tenemos por ejemplo un google forms donde muchos de los proyectos por ejemplo consumen información a través de estos canales y que también se pueden mirar de hecho hacia un analytics por ejemplo procesos de geolocalización que también se pueden llevar de hecho al analytics y se integran de hecho dentro de un proceso de una supervisión no para poder hacer un mejor seguimiento para poder hacer llamadas y el poder ver un estatus sobre realmente la experiencia de la gestión desde una línea por ejemplo de supervisión entonces realmente esto es una manera de integrar con mucha simplicidad la gestión de un recurso dentro de la compañía mismo caso dentro de los ejecutivos de venta o sea el ejecutivo que está todo el día en campo y que de pronto necesita herramientas para poder de hecho ver su performance sus entrenamientos las activaciones por ejemplo de producto las visitas en campo si son efectivas a quien debo llamar a quien no debo de pronto hacerle seguimiento en que son a cubrir entonces todo esto por ejemplo lo llevamos hoy ya a un portal de de bi analytics la verdad hemos dado unos saltos muy agigantados con respecto a poder consumir información y aquí lo más rico realmente de la simplificación de algo complejo es que hoy el ejecutivo el supervisor los project leaders los project managers y los project managers todos tienen una visibilidad con respecto a la información que necesitan para poderse auto gestionar y poder cumplir esa promesa de valor que les planteaba bajo una metodología que tenemos nosotros como compañía y el poder abordar y abrazar conceptos a nivel de cross border a nivel nativamente digital ver con toda esta parte del data driven sin eso es imposible el poder llegar en donde estamos hoy en día y por supuesto llegar al reflejo del cliente entonces fíjense en que todos estos elementos se van abrazando y que tenemos múltiples soluciones que hemos venido nosotros realmente simplificando y no solamente a raíz de la pandemia si bien es cierto la pandemia marcó y aceleró de hecho el que pudiéramos gestionar mucho más rápido este tipo de iniciativas y que nuestros clientes también de hecho comenzarán a abordar este tipo de soluciones eso es a rasgo agigantados y el contenido que quería dejarles y finalmente esta frase que me encanta y que es muy tal vez milenial como yo y es el éxito está en simplificar lo complicado y no complicar lo simple es una frase de benito blanco la verdad me encanta espero haber contribuido al conocimiento de cada uno de ustedes si quieren profundizar los invito a las redes de marco por favor subas en a la página web que hay muchísima información en nuestras redes sociales y sigan consumiendo todo el contenido que tenemos para todos ustedes chicos muchas gracias un abrazo gigante y sigan pasando delicioso el día de hoy un gusto verlos